Música La esperé, como siempre sentado en el banco del parque, reunió nuestro amor Más el cielo ya se transformaba, en sombras cargadas de un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor Lluvia, tu quejas del cielo, regando mi suelo de dulce humedad Borra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Borra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Música Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Caminando por las calles, la lluvia me esta mojando, a ver si me quita esta tristeza y esta pena de amor que me esta matando y que no puedo por ella Solo caminando por las calles, caminando, caminando, mirando la tristeza de esta lluvia Yo, yo me pongo melancólico, cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír, porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles, caminando por las calles, caminando la tristeza de esta lluvia Música Agua que cae del cielo, no me voy más, borra mi desconsuelo Me estoy muriendo por destoro Agua que cae del cielo, no me voy más, borra mi desconsuelo Y como yo veo el cielo Agua que cae del cielo, no me voy más, borra mi desconsuelo Y lloveré, 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 lloveré así Música Agua que cae del cielo, que sobre mi borrala da una vez Borra mi desconsuelo Quítame este sufrimiento Agua que cae del cielo Agua que va a caer Borra mi desconsuelo Agua que está cayendo Agua que cae del cielo Como mi tristeza grande voy a llorar con el cielo Borra mi desconsuelo Con este dolor no puedo Agua que cae del cielo Y aquí en el parque la espero Borra mi desconsuelo La espero porque la quiero Música 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 Música